El programa Presupuestos Participativos es un instrumento de planificación y desarrollo local que permite a la comunidad participar en la programación y asignación de recursos de inversión municipal, permitiendo un acceso universal de toda la población en las decisiones de la comuna. Es un espacio de participación ciudadana, donde la comunidad decide el destino de los recursos de inversión real propuestos para este efecto. Es un espacio ciudadano y abierto, ya que es la ciudadanía quien propone iniciativas de inversión, a través de una serie de asambleas abiertas e informadas, y es esta misma quien elige los proyectos a ejecutar en su territorio. El sentido del presupuesto participativo es que en el transcurso de este proceso, las organizaciones sean capaces de asociarse, y a la vez, está sentable en un trabajo en cogestión con el municipio. En cuanto al enfoque territorial, responde en el sentido que aborda las relaciones económicas y sociales de un espacio determinado, atendiendo a sus características particulares respecto de las capacidades que éste tiene para satisfacer las necesidades de sus habitantes, aprovechando los recursos de los cuales dispone. Esto implica plantearse una visión territorial que aborde las tendencias y necesidades específicas con una proyección de largo plazo, de modo de generar acciones coherentes de desarrollo a lo largo del tiempo. Es también una democracia directa, formalizada en el ejercicio del voto individual y secreto de parte de los individuos pertenecientes al territorio y las organizaciones, tanto funcionales como territoriales. Es una democracia representativa. En el transcurso del proceso, se elegirá un consejo vecinal participativo en cada uno de los territorios, integrado por miembros de la comunidad quienes representarán al territorio y serán el nexo directo con el municipio. Fomenta la participación ciudadana, ya que es la comunidad quien elige democráticamente, a través de consultas vecinales, los proyectos de inversión en su territorio. Transparenta el presupuesto municipal. Al participar en la consulta vecinal, la comunidad conoce los proyectos a ejecutar en su territorio, el valor y los plazos de éstos. Además, el consejo vecinal participativo es quien fiscaliza el correcto funcionamiento de los proyectos y quien apoya la correcta rendición de éstos. En cuanto a su ejecución, los recursos municipales asignados por la modalidad para el presupuesto participativo sólo financian versiones de carácter social participativo. Entenderemos por proyectos sociales participativos aquellas iniciativas que se desarrollen con la participación de los vecinos y vecinas del territorio, con el objeto de fomentar la asociatividad y convivencia poblacional. Tenemos un programa de cultura que se llama Texas Crea y Produce 2.0. Después tenemos en el área de infraestructura. Tenemos como proyecto de Junta de Vecinos de Texas, tenemos el cierre perimetral de la cancha. Tenemos en deporte un campeonato de baby fútbol. También estamos participando en el medio ambiente, que es el mejoramiento de las áreas verdes de nuestro parque que tenemos acá al frente. El año 2010 se realiza por primera vez en Calbuco el programa Presupuestos Participativos, el cual se incluye dentro del presupuesto municipal como programa piloto para trabajar en dos sectores de la comuna. Fueron seleccionados los territorios 15 de septiembre y Texas y se destinan 30 millones de pesos para realizar el programa y financiar los proyectos beneficiados. En esta primera experiencia votaron 1.177 personas. Más de la mitad de los proyectos presentados fueron aprobados por las y los vecinos de la comuna mayores de 14 años. Se aprobaron 20 proyectos en las áreas de deporte, cultura, infraestructura, medio ambiente e infancia. 10 proyectos en cada territorio, con 15 organizaciones sociales beneficiadas en total. 4-1.178 personas. Para nosotros es la primera vez que también participamos, somos una población que lleva recién dos años, y haber estado en este proyecto, donde fue súper rápido la ejecución de las platas, y donde los vecinos participaron, siendo que éramos una población súper chica, y ganamos los tres proyectos, estamos felices, encuentro que fue bueno. El primero se trata de instalar un sistema de alarma comunitaria, que es un botón de pánico, más una sirena. La idea de esta es colocarle una por vecino, y en caso de alguna emergencia, cierto, robo, incendio, o cualquier tipo de emergencia, el vecino toca su sistema, su botón de pánico, y el vecino de al lado, cierto, llamará a grabinero, a bombero, o lo vamos a ir a ver a preguntarle, digamos, qué le pasa. Y participamos en el proyecto participativo de la población 15 de septiembre, para reunir niños, rescatar niños, para que aprendan a tocar guitarra, y bajo, batería, y todos los instrumentos que fueran necesarios. Bueno, como la gente ya sabe, el presupuesto participativo es que hay un monto de dinero, y las instituciones postulan con un proyecto determinado. La gente del sector, de la población, vota por el proyecto que más le guste, y ese proyecto, entonces, se adjudica los recursos para ser ejecutado de aquí a diciembre, en esta oportunidad. Muy bueno, porque la participación fue masiva de los sectores de la 15 de septiembre, y aquí Texas, San Rafael, también, mucha gente participando con su votación, eligiendo el proyecto que ellos querían que se ejecute aquí en el sector. Muy buena participación. Así que estamos muy contentos, cinco instituciones ganadoras aquí en el sector de Texas, San Rafael, y siete instituciones en el sector de 15 de septiembre, y alrededor, lo que significó que votaran en ambos sectores, más de 500 personas aquí, y en el 15 de septiembre. Muy buena participación de la comunidad, por lo tanto, este proceso, este proyecto, el próximo año se continúa realizando en otros sectores de la comuna de Calbuco, para que otras instituciones tengan la posibilidad de ejecutar proyectos con estos recursos que entrega el municipio. La propuesta de trabajo para el presente año fue sancionada por el Consejo Municipal, y entre algunas de sus indicaciones están. Los recursos se mantienen, por lo tanto, al igual que el año 2010, el trabajo se focalizará en dos territorios distintos a los anteriores. Se realizará una continuidad geográfica, que tomará como referencia los límites territoriales que abarcaron el proceso anterior. Podrán participar todas las organizaciones sociales, excluyendo solamente a los establecimientos educacionales y a las entidades privadas. Es decir, podrán formar parte de este proceso juntas de vecinos, clubes deportivos, de adultos mayores, agrupaciones culturales, comités de trabajo, de agua potable, de vivienda, iglesias, sindicatos, entre otras más. El primer territorio, denominado San Rafael, comprende desde la escuela del mismo nombre al sur, abarcando todas las unidades vecinales, pasajes, calles de servicio, como calle Santa Filomena, Multicancha, Cuarto Centenario, Los Poetas 1 y 2, Estero López, entre otras, hasta el límite sur natural, que es el Piedraplén. El territorio 2, denominado Centro Sur, abarca los siguientes límites. Desde Avenida Presidente Ibáñez, Cancha Hermanos Carrera, por el oeste, bajando por Presidente Ibáñez, Aguas Azules, José Miguel Carrera, hasta calle Balmaceda, Vereda Oeste, General Bonilla. Luego, continúa hasta Galvarinos Riveros, para bajar hacia La Vega, Avenida Brasil, hasta Nueva Baquedano, sede Sindicato de Pescadores San Pedro. Se incluyen todas las poblaciones, pasajes y calles ubicadas dentro de estos límites. Se realizarán reuniones periódicas en ambos territorios. Habrá un periodo de preparación y presentación de proyectos. Y finalmente, desarrollaremos el proceso de votación, que decidirá el futuro de las nuevas iniciativas que los propios vecinos desarrollarán en sus territorios. Para el próximo año, se espera aumentar el presupuesto destinado a este programa, e integrar a las localidades rurales de la comuna de Calbuco. Recuerda, porque tu opinión sí importa, tu voto decide. Presupuestos participativos ilustren municipalidad de Calbuco. Presupuestos participativos a seguir con la trail de Calbuco. Gracias.